Música ¿Qué haces aquí? Tú odias a Patricio ¿Por qué hiciste eso, desgraciada? Una por haber matado a Rafael Granados Y la otra porque esa copa envenenada era para mí A ver, ¿qué dice tu marido? Mientras yo me quedo con Alejandro Lierdes tu tiempo, él jamás te va a tomar en serio Porque eres una gola Eso es lo que eres tú Porque así tengas tu anza de matrimonio Te casaste por dinero Te bendiste ¡No, yo sí! ¡Eres una estúpida! ¡Qué digo, es cierto! Él no sabe que siendo su esposa Te entregaste a Sebastián Él no sabe que tú eres una feliz caqueola No voy a aguantar más insultos No me has dado una respuesta Ni de mi respuesta con la que te Y entiendan bien Porque es la única que siempre va a recibir Ven acá Una mujer como tú Que es capaz de decirle a un hombre que lo ama Y va a ser cuesta como otra No va a ser la peña No vuelves a venir a mi casa ¡Éndanos a insultarme! ¡Sí! 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 ¿Quién te dijo eso? ¿Eso no te importa? Eres una inmoral Y tú finges que no te gusta Pero estás enamorada de Armando ¡Mentirosa! Te felicito Me ha costumido Y él me lo llevo dura Pero ya no me lo llevo... Me ha costumido En toda la inmoral UHay fadama Y yo le llevo tamam Así que esto Siento ¡Gracias! ¿Pero qué te pasa? Aquí tienes tu arete Para que completes el par traidor infeliz El arete no es mío Debe ser de Sandra o... ¿Qué? Columa, no es lo que tú piensas Fico infeliz ¿Cómo te atreves a revolcarte con la enfermera de tu hermana? ¿Y tú? Columa ¿Cómo me iba a despedir? Pero me lo estás haciendo muy sencillo Si te metes con el dueño es fácil, soy de... ¡No te voy a permitir que me fuentes al respeto! ¿Todo bien, licenciada? Sí, ahorita